Grises, madre, tus cabellos, como la niebla en tu cielo. Dulce, madre, tu sonrisa, como Quintana dormida. Verde, madre, tu esperanza, como la hierba en las brañas. Grises, madre, tus cabellos, como la niebla en tu cielo. Ay, madre, Asturias, ay, madre, como te llevo aquí dentro tan cerca del corazón y de mis manos tan lejos. Ay, madre, Asturias, ay, madre, como te lloro y te sueño. Donde quiera que yo muera, que me entierren en el cierto, que me entierren en el cierto y en sus alas me lleven a dormir en su regazo. Para siempre, ay, para siempre, ay, madre, Asturias, ay, madre, como te llevo aquí dentro tan cerca del corazón y de mis manos tan lejos. Ay, madre, Asturias, ay, madre, como te lloro y te sueño. Ay, madre, Asturias, ay, madre, como te llevo aquí dentro tan cerca del corazón. Gracias.